Si tú eres un nerd de la historia como nosotros, o un amante de series como Game of Thrones o los Medici, este lugar en Viena te va a encantar. Se trata del Museo Etnográfico, un recinto al que todos los mexicanos podemos entrar gratis cualquier día del año, simplemente presentando tu pasaporte, esto se debe a que aquí se exhibe el penacho de Moctezuma, la pieza más importante del recinto y que literalmente es la estrella del museo, además del penacho original, en la sala de culturas del mundo se exhiben piezas prehispánicas que incluyen códices como el Becker 1 y 2, o el escudo de plumas llamado Chimali, que se cree que perteneció el emperador mexica a Huizotli. Pero una sala que nos llamó mucho la atención y nos dejó con el ojo cuadrado, es la cámara de caza y armaduras de la corte. Las armaduras, sillas de montar, espadas y armas ceremoniales que componen la colección de armas y armaduras de Hofburg, ofrecen recorrido por muchos siglos de la historia europea. Aquí se exhibe la espada de oro de Maximiliano II, una de las más bonitas del mundo, y piezas como la magnífica armadura que cubría el pecho del rey Fernando de Aragón. Casi todas las dinastías de Europa Occidental están representadas aquí con objetos que datan desde el siglo XV hasta comienzos del siglo XX. La alta calidad artística de los objetos se debe a que tenían como objetivo representar a los soberanos y sus vasallos. Todas, sin excepción, son piezas originales y algunas fueron usadas en batalla. Las armaduras se basan en diseños de artistas tan conocidos como Alberto Durero. Visitar esta enorme sala de armas te lleva a viajar en el tiempo y situarte varios siglos en el pasado. ¡Gracias! 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 Lo que más me impactó fue esta fabulosa armadura para caballo. ¿A poco no está increíble? Los detalles, materiales y todo el trabajo detrás de estas piezas son fantásticos. No es casualidad que productores de series, escritores, actores y cineastas de todo el mundo vengan a este lugar a documentarse. Así que ya lo sabes, si quieres escribir una novela o una serie situada en el siglo XV o simplemente te encanta la historia como a nosotros, este es el lugar que tienes que conocer en tu próxima visita a Viena. Si eres mexicano, no olvides tu pasaporte. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para más contenidos como este, visita alternatrip.org ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!